Fue un proyecto que nació y creció con los estudiantes de geofísica del Departamento de Física y yo como docente colaboré con ellos y llevamos adelante la construcción de un sismógrafo. Quiero aclarar que estos sismógrafos existen en otros lugares, hay una red internacional de sismógrafos y bueno, surgió la posibilidad con el viaje del rector a la Antártida reciente de poder llevar uno de estos equipos a la Antártida. Tuvimos que construir uno, contrarreloj, y lo pudimos poner en el avión y que lo llevaron. Estamos muy contentos, vamos a ver si ahora empieza a funcionar en algún momento. Todavía no está instalado. ¿Qué es lo que se puede obtener a partir de su uso? Bueno, a ver, los sismógrafos esencialmente detectan terremotos, sismos lejanos, y son una herramienta fundamental para entender la estructura de la Tierra y por otro lado para hacer prevención sísmica o determinar cuáles son las zonas sísmicas en el país y en el mundo en general. Y la Antártida es una zona sísmica. Lo interesante es que se puede monitorear la información obtenida desde cualquier punto del mundo. Exactamente. La red esta lo que hace es que el sismógrafo suba, digamos, los datos a una red y uno puede ver esos datos, los datos del sismógrafo que hizo uno y de los demás sismógrafos desde cualquier computadora. Hay que instalar un software y nada más. De alguna manera también se destaca la importancia y trascendencia de poder conectar a alumnos y alumnas de cualquier parte del mundo, en particular incluso quienes estuvieron detrás de este proyecto, con alumnos y alumnas que están formándose allí en la Antártida. Exactamente. Bueno, esa es la idea que tenemos. Vamos a ver si la podemos llevar adelante, pero sería parte de la idea utilizar la escuela que está en la base Esperanza, también como base para un sismógrafo, y que los estudiantes que están allí puedan participar. De todas maneras, sí, lo interesante de esta red es que permite conectar todos los equipos que hay en el mundo. Algunos están en universidades, muchos están en escuelas secundarias incluso, porque lo que quiero destacar de este tipo de sismógrafo, es que es un sismógrafo muy sencillo de construir, muy sensible, pero muy sencillo de construir, muy barato, de manera que es realmente accesible, digamos. Hay muchas escuelas secundarias que han construido alguno y lo tienen funcionando. Claro, justamente pareciera como que en base al nivel de complejidad de la información que se obtiene, en contrapartida, es algo totalmente accesible. Exactamente. Es una masa y un resorte, esencialmente. Hay una detección electrónica, pero todo se hace con equipo que está muy disponible y que se utiliza mucho en técnicas amateurs de electrónica, digamos, no las placas Arduino, que son bastante conocidas y que cualquiera puede comprar por muy poco dinero. Sin dudas, algo que caracteriza a la Universidad Nacional del Sur, incluso haciéndolo extensivo a lo que es el CONICET, es el nivel de creatividad que se aplica día a día en los proyectos y que son proyectos en apariencia, son simples, de fácil adquisición y producción, sin embargo, terminan marcando una impronta a nivel internacional. Bueno, hay que agudizar el ingenio, digamos, no es una característica, creo que de todos los investigadores argentinos en general, de los docentes universitarios en particular. De manera que sí, digamos, el equipo es sencillo, pero es sensible, con lo cual podemos sacar datos importantes, a nosotros nos sirve mucho que ese equipo esté en la Antártida para poder detectar con más precisión sismos que están en la zona sur del país, en el Atlántico Sur o en el Pacífico Sur. Entonces es bastante importante para nosotros. Tal vez más que para la base, pero bueno, para nosotros es muy importante, además es un orgullo que haya un equipo realizado acá en Bahía Blanca y en la Universidad Nacional del Sur en la base. A nosotros es un orgullo. ¿Alguna pregunta que quieran trasladar desde piso? Sí, sí, un poco lo comentaba recién, buenas noches Delfina, acá desde el EFE Bahía Blanca, un poco lo comentabas, esto de la logística que tuvieron que implementar porque lo hicieron a contrarreloj, ¿cómo fue esa logística de juntar el equipo y armar ese sismógrafo? Bueno, debo decir que el equipo estaba bastante desarmado porque nosotros habíamos arrancado con este proyecto en 2018 y con la pandemia de 2020 se truncaron algunas de las ideas que teníamos para poder diseminar, digamos, la idea del sismógrafo en escuelas cercanas. Teníamos varios proyectos que estaban en marcha y quedaron, digamos, en carpeta hasta que pasara la tormenta de la pandemia. De manera que cuando surgió la posibilidad de esta, estábamos iniciando, digamos, el proceso de despertar este proyecto y bueno, vino la propuesta de enviar el sismógrafo con menos de 10 días de anticipación, tuvimos que construir uno. Nos sirvió para hacer algunas mejoras en el equipo que teníamos y lo logramos hacer, digamos, con la predisposición de los estudiantes de geofísica, del profesorado de física que también colaboraron. Y bueno, y del personal no docente, también debo destacar, el personal no docente de la universidad que colaboró, gente también del IFISUR, de la parte de electrónica, del Instituto de Física de CONICET, de CONICETIUNS, que todos colaboraron para que podiéramos llevar a cabo el proyecto en el tiempo limitado que teníamos. ¿Se puede pensar en continuar con más proyectos ligados a la Antártida? ¿Está esa posibilidad? Bueno, inicialmente está esta posibilidad de poder instalar un sismógrafo, no sé si el mismo u otro, en la base Esperanza, eso es algo que a nosotros nos entusiasma. Y desde ya que el rector piensa, y yo estoy de acuerdo, en que esto es una oportunidad para que podamos estrechar los lazos con el Instituto Antártico y con la gente que hace investigación en la Antártida. Hay muchos grupos de investigación muy diferentes, de muchas disciplinas distintas, que se beneficiaría muchísimo de poder trabajar en la Antártida, digamos. Bueno.